Gatorade, gana desde adentro, presenta, Noticiero Beneficio. Tienen los recursos, gobierno nacional cancelará deuda con aerolíneas nacionales. No hay condiciones, servicio de emergencia del clínico universitario cerrado de manera indefinida. En cifras, fiscal general afirma que 493 personas han sido detenidas por corrupción. Sin atajos, Eduardo Fernández pide a factores políticos cumplir con la constitución. Siguen los éxitos, equipo de Noticiero Beneficio en Caracas, Huarico y Monagas galardonados. Insatisfechos, sondeo revela que el presidente Obama es el peor mandatario en los últimos 70 años. Se reanuda la batalla, este viernes arrancan los cuartos de final en Brasil 2014. ¡Late el corazón! Tom Cruise tendría nuevo romance con la actriz Laura Prepon. Noticiero Beneficio. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, Gualesca. Buenos días. Buenos días, Manuel. Así es bienvenido una vez más a Noticiero Beneficio. Vamos a contarles de inmediato cómo amanece Venezuela en este acostumbrado recorrido que hacemos por todo el país. Bueno, y comenzamos en Táchira y Aragua. En estas entidades se refuerzan los cercos epidemiológicos por la aparición del virus de chikungunya. En los últimos días ha llevado o se ha elevado el número de infectados en el país. Adelante, Javier. Cuéntanos cuál es la situación en este estado. Amanecemos con información en materia de salud porque la Dirección Regional de Salud Ambiental confirmó que existe un cerco epidemiológico para evitar que se presente en casos de chikungunya en el estado. Recordó que los síntomas de la enfermedad son muy parecidos al dengue y es transmitida por la picada del zancudo. Hay vigilancia epidemiológica con pasajeros que ingresan por los terminales aéreos y terrestres, sobre todo provenientes de Aragua, Zulia, Lara y Distrito Capital. De momento no hay casos sospechosos de chikungunya en el Táchira, pero ha sido fortalecida la campaña del mosquito ni agua. Buenos días, en materia de salud amanecemos informándoles que en la entidad el director de Corpo Salud, Luis López, informó que para el momento en Aragua solo existen tres casos de personas contagiadas por el virus de chikungunya y uno por confirmar. Destacó que se encuentran realizando operativos informativos y de fumigación a manera de evitar la proliferación de este virus y el dengue. Muchísimas gracias, Zulimar. Bueno amigos, en Zulia se firmaron 17 convenios con empresas privadas que trabajarán de la mano del gobierno para incrementar la producción de crudo en el país. Javier Layaquinto nos amplia esta información. Buenos días. Así es, buenos días. En el estado de Zulia, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, informó que serán reactivados en la entidad más de 1.400 pozos que estaban inactivos. Y que va a permitir un incremento de la producción de crudo de más de 85.000 barriles por día. También destacó que en los proyectos está la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, lo cual va a permitir un aumento de producción de crudo en más de 6.200 millones de barriles de petróleo. Muchísimas gracias, Fabiola. Y ahorita nos trasladamos a Bolívar y Portuguesa. Jessica Brizuela nos informa sobre la posición de vendedores de carne ante el precio y la escasez de los productos en Bolívar. Adelante, Jessica. Muy buenos días. Amanecemos en el estado de Bolívar con las declaraciones ofrecidas por la Cámara de Comercio del municipio Caroní, quienes consideran justo y necesario el aumento del 20% sobre la carne, el pollo y la leche. Debido a que consideran que ayudará a sincerar los costos que se tienen para producir, además de señalar que no habían sufrido un ajuste de precio en los últimos dos años. Además, manifestaron estar en desacuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos, que hace referencia a la expropiación del negocio. Buenos días. Amanecemos a las afueras de PDVSA Gas Comunal en Araure, debido a que esta planta lleva dos días paralizada por falta del combustible doméstico. Según informó Juan Varela, 48 horas llevan sin recibir el gas para su posterior distribución a las comunidades. Y existe un déficit de 5.000 bombonas, lo cual imposibilita aún más llevar el combustible doméstico a los hogares portugueceños. Y le hacen un llamado a las autoridades nacionales para que les ayuden con prontitud a solucionar esta problemática. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, y de inmediato nos vamos al estado guárico. Eliezer Hernández nos cuenta cómo amanece esa entidad. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Más de 100 familias guariqueñas aseguran ser víctimas de estafa a raíz de la compra de vehículos del programa Venezuela Móvil. Aseguran que una empresa registrada en esta entidad le solicitó una cantidad de dinero para realizar la compra de los vehículos sin hasta ahora obtener ningún tipo de respuesta. Señalaron que esta situación la están viviendo desde el mes de octubre, por lo que solicitan a las autoridades nacionales tomar cartas en el asunto para tratar de solventar esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Eliezer. Y finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Anzuategui, Trujillo y del Tamacuro. Y vamos con María Gabriela Rondón. Buenos días. Buenos días. En el estado de Anzuategui amanecemos desde el mirador turístico del Cerro El Morro en Lechería, donde se llevó a cabo la recuperación del alumbrado público del cercado, así mismo como el asfaltado y embellecimiento de esta importante zona turística visitada en la entidad. Esto como parte de un plan que lleva a cabo el gobierno regional para el rescate de espacios turísticos y deportivos. Buen día. Luego de más de 24 horas de trabajo por parte de las autoridades de protección y rescate, se pudo cesar con el incendio que azotó el Cerro La Bichúa en el municipio capital, que tuvo su origen en el pie de la montaña presuntamente, tras la chispa de unos cables de baja tensión que al contacto con la vegetación seca generó combustión hacia la punta de la colina. Las autoridades señalaron que los vientos secos y la sensación térmica de 35 grados centígrados hizo que el incendio se propagara rápidamente. No se presentan ni daños materiales ni personales. En los alrededores del lugar hay residencias, una estación de gasolina, torres de electricidad y de telecomunicaciones. Buenos días. Noticiero Benevisión se trasladó hasta Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo, atendiendo el llamado de alumnos, docentes y representantes de las escuelas Blanca Guevara de Balán y Uriapara. Más de 800 alumnos presencian clases en lugares alternos expuestos al sol y la lluvia y otras situaciones por las cuales la comunidad estudiantil realizaron una marcha pacífica solicitando que se culmine las reparaciones de sus espacios. También le hacen un llamado al gobierno nacional para que la inspeccionen esta obra. Para el noticiero Benevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante el programa de televisión con el Mazo Dando, informó que fueron dictadas órdenes de detención a varios dirigentes políticos de la oposición por presuntos planes de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Primero debo decir que aquí nos ha llegado, Patriotas Cooperantes, el día de ayer, una orden de aprehensión número 04514 contra el ciudadano Enrique Salas Romer. Magnicidio. Seguimos investigando. Orden de aprehensión contra el ciudadano 04614, Gustavo Tarre Briceño. Muy amigo de Jorge Royo, él. Muy amigo. La orden de aprehensión 4714 de Robert Alonso Bustillo. Magnicidio. Investigando. Estos señores, ellos son pues de la clase social encumbrada, no quieren presentarse a la justicia, no quieren presentarse a la fiscalía, y un tribunal le acaba de dictar orden de aprehensión. Le acaba no, esto fue de ayer. El ministro para el transporte acuático y aéreo, Luis Graterol, informó que el gobierno nacional cancelará próximamente a las aerolíneas nacionales la deuda correspondiente desde 2012 hasta 2014. Glenda Hernández con la información. Mediante una reunión que sostuvo el ministro Graterol con los representantes de las aerolíneas, informó que fue aprobado un total de 186 millones 931 mil 400 dólares a las 14 líneas que operan en el país. La liquidación de las divisas, bueno, ya tenemos la disponibilidad inmediata, ahora corresponden los elementos técnicos a través del SENCOEX para que se determine la manera en la cual se les va a liquidar. Ya a ellos se les ha explicado, se les ha explicado de manera clara, de manera directa, de manera transparente, como se les ha explicado a todas las personas. ¿Qué es lo que nos beneficia a nosotros? Nosotros, por supuesto, es un adicional para el tema de la modernización de la flota y un tema de crecimiento en la flota internacional y la modernización de esa flota. El ministro, Luis Graterol, reiteró la manera de calcular el precio referencial para boletos internacionales. Para ser consecuente con lo que venimos diciendo desde ayer, el presidente ordenó que fuera CICAT-1. El tema del CICAT-2 para el cálculo del valor de boletos no está planteado. Para que toda la gente quede con la tranquilidad y por eso estamos haciendo hincapié. Referencial cambiario para el cálculo del valor de su boleto, CICAT-1. El ministro para el transporte acuático y aéreo, Luis Graterol, aseguró disponibilidad de boletos durante el asueto de vacaciones. También hizo énfasis en mantener reuniones permanentes con los representantes tanto de las aerolíneas nacionales como internacionales, a fin de garantizar un servicio óptimo a todos los usuarios. Desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Glenda Hernández. Noticiero, Benevisión. El servicio de emergencia del Hospital Clínico Universitario de Caracas continuará cerrado de manera indefinida. La medida se tomó este jueves en una reunión con los directivos y el personal médico que labora en el centro asistencial. La decisión de mantener cerrada la atención de emergencias para adultos se tomó por considerar que en la actualidad no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad tanto del personal que labora en el hospital como los pacientes y sus familiares. El representante del rectorado en el Consejo Directivo del Hospital, Roberto Ochoa, considera que una medida, que es una medida que permitiría reabrir la emergencia, sería que el gobierno coloque los puntos permanentes en los accesos de la ciudad universitaria. El tema, por ejemplo, de las puertas de la universidad es un tema importante, pero eso puede tomar un poco más tiempo. Pero hay medidas mínimas que se pueden tomar y una vez que se vea que con eso hay una cierta seguridad, se reabrirá la emergencia. Entonces queremos reabrir la emergencia. Nosotros estamos aquí para trabajar y para ir pacientes, no para otra cosa. Ahora tiene que haber seguridad. Ahora uno puede estar aquí arriesgando su vida de que lo maten de un tiro. Por ahora está descartado que la policía custodie las instalaciones. El Consejo Directivo además evalúa implementar otras medidas internas para controlar el acceso de personas ajenas al hospital, como no permitir la visita de familiares en la emergencia, colocar cámaras de seguridad y capacitar al personal de seguridad interno. Este viernes está previsto que se realice una asamblea de residentes en la que se discutirán otras propuestas. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que 493 personas han sido detenidas por casos de corrupción desde el primero de enero hasta el 19 de junio. Ortega Díaz indicó que 395 fueron imputados y 538 acusados. Además se logró 296 condenas por admisión de hechos y para otras 32 quedó culminada la fase de juicio. Agregó que se efectuaron 69 allanamientos que generaron la incautación de bienes e inmuebles y congelación de cuentas bancarias. También destacó que la obra Laudalisca con pantalón rojo del pintor francés Henri Matisse será entregada al Estado venezolano el próximo lunes 7 de julio. Eduardo Fernández considera que en Venezuela lo único que hace falta es cumplir la Constitución. Carla Salcedo Flores nos cuenta que Fernández rechaza la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hay que hacer no es cambiar la Constitución sino cumplir la Constitución. Yo invito a que hagamos un gran esfuerzo nacional para que todos nos comprometamos a cumplir la Constitución, a respetar lo que dice la Constitución. Yo no voté por esta Constitución. Yo me opuse a ese proceso constituyente que se convocó en 1998 porque lo consideré inconstitucional. Fernández rechaza que en Venezuela se hayan realizado más de 28 asambleas constituyentes. Sostiene que las constituciones hay que hacerlas en un ambiente de consenso. Este jueves, Rafael Simón Jiménez bautizó su libro Atrapados por la Historia con prólogo de Eduardo Fernández. Jiménez asegura que no apoya un proceso constituyente. No hay ninguna posibilidad de que una constituyente planteada en la situación actual de Venezuela pueda ser una solución a la crisis que tenemos. Y esto lo digo respetando profundamente a quienes tienen esa visión. Tanto Eduardo Fernández como Rafael Simón Jiménez coinciden en señalar que en Venezuela no es necesario plantear una asamblea nacional constituyente. Por el contrario, sostienen que es necesario respetar la actual Constitución. Desde el IFEDEC, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. Bueno amigos, vamos a la pausa. Más adelante. Artur, comienza a hacer de las suyas. El huracán ya pone a temblar a habitantes de Carolina del Norte. Ya les contamos. Siete de la mañana, 19 minutos. El ministro de Industrias, José David Cabello, encabezó la inspección a la planta madre Guanaguanari en el Estado portuguesa como parte de la segunda ofensiva económica. Cabello destacó que la empresa produce al año más de 600 toneladas de acero y cuenta con 78 trabajadores. Forma parte pues del gobierno de calle de esta ofensiva que tiene el presidente Nicolás Maduro en impulsar lo que es la... Bueno, toda la industria llevarla a su máxima producción con la idea de sustituir bienes importados, con la idea de impulsar lo que es la agroindustria, sobre todo el tema de la alimentación, Que sea aquí mismo, en Venezuela, donde se pueda cultivar y por qué no exportarla en algún momento más adelante cuando alcancemos esos niveles óptimos. Durante el Foro Economía Fracturado organizado por Primero Justicia, políticos, economistas y empresarios aseguraron que la economía venezolana vive una situación crítica acompañada de escasez y devaluación. Tenemos 15 años sin crecer desde el punto de vista de la empresa privada. Somos el país de América Latina con menos empresas privadas per cápita. Somos el único país cuyo sector público se precia de decir que hay un sector informal de la economía que es poco más, poco menos de la mitad de la población económicamente activa. O sea, un país en el que se ha organizado todo para que no haya posibilidad de vivir seguridades en el presente, pero tampoco para que haya una expectativa de futuro que nos permita pensar que esto es una fase que hay que asumir y concluir para llegar a una etapa de prosperidad. Para algunos analistas, superar los problemas que afectan a la economía no será fácil. Destacan que el nivel de escasez, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo son una muestra de las políticas erradas del gobierno. Unos índices de escasez por encima del 80%, así que la escasez, la inflación y todo lo que estamos ahorita padeciendo el pueblo de Venezuela no es consecuencia de una guerra económica, es de una economía de guerra, poder adquisitivo de los venezolanos que dedican en la totalidad de su ingreso, del salario mínimo para medio comer está hoy cercenado en más de un 50%. El economista Ángel Alvarado considera que los venezolanos deben asumir que existe una grave crisis y para recuperar la economía se deben realizar cambios. También propone que se revise el déficit fiscal que se presenta en el país. El vicepresidente para el área económica y ministro de petróleo y minería, Rafael Ramírez, informó que 1.440 pozos serán reactivados en Zulia tras la firma de 17 convenios con empresas privadas que trabajarán de la mano con el gobierno para incrementar la producción de crudo en el país. Fabiola Yaquinto con los detalles. Ramírez explicó que con la activación de estos pozos se incrementará la producción del petróleo en 85.000 barriles por día. Dijo que entre los convenios está un esquema de pagos para solventar las deudas pendientes con las empresas. El esquema de compensación de pago en dólares, en bolívares, todo de acuerdo a lo que fueron establecidos por los equipos técnicos, los equipos legales y hoy tenemos entonces 17 empresas que hoy han firmado y hemos acodado. También destacó que a través de la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez estiman aumentar la producción a 6.211 millones de barriles de crudo. En cuanto al sistema automatizado para la venta de combustible, reiteró que el chip será activado en el Zulia cuando un número significativo de vehículos estén registrados. Eso en las estaciones de combustible en Maracaibo está listo, pero no queríamos activarlo hasta que no se cumpla la meta de que cada usuario le coloque su dispositivo al parabrisas, que es el número que me voy a conseguir ahorita, que va avanzando, pero solo haremos eso cuando tengamos un número importante. El ministro Rafael Ramírez reiteró que aumentará la participación de las empresas privadas en la explotación del petróleo para incrementar la producción del crudo en el país. Desde el Estado Zula, Fablella Quinto, Noticiero Benevisión. Bueno amigos, más adelante en Noticiero Benevisión, fatal accidente. Dos muertos y 19 heridos tras desplome en Belo Horizonte. Respeto, yo quiero que este viernes a la medianoche usted venga a mi programa y aunque no le puedo decir de qué se trata, pues me confirme la asistencia. Bueno, yo el viernes no tengo nada que hacer así que puedo darme una vuelta por ahí. ¿De qué va el programa tuyo? ¿Cómo se llama? Se llama Sexual Desnudo. ¿Sexo al Desnudo? Ajá. Pero es loca, chica, como yo voy a ir por un programa de sexo. Ay, por favor. No, no, yo no tengo un programa de sexo, olvídalo. No, no, olvídalo, yo no voy para eso. Se los prometo que la voy a convencer. Ella viene, ¿sí? Ella viene. En el estado de Zulia más de 3.000 reces han muerto a causa de la sequía que se registra por el fenómeno El Niño. La falta de lluvias ha incrementado la sequía en la entidad que afecta desde hace dos años a la población y al sector productivo. Algunas de las zonas en las que se han perdido o han habido pérdidas del ganado son las fincas del sector El Laberinto del municipio Jesús Enrique Lozada y en otras tres haciendas de Machiques que fueron halladas 124 reces muertas solo durante este año. En mi caso personal se me han muerto 77 vacas que soy un productor pequeño se me han muerto más de 130 entre mautos y mautas y la cifra tiende a subir. Lo que se está viviendo es algo bastante feo mucha gente que se podía que se alimentaba de los caudales de los ríos hoy en día están secos El río Apón no está corriendo el agua el río Yaza no está corriendo el agua y pare de contar El vicepresidente de la república Jorge Reaza encabezó una reunión con las unidades de batalla Bolívar Chávez en Carabobo rumbo al tercer congreso del PSUV desde allí aseguró que el partido no responde a ningún interés económico ni de la burguesía Reaza resaltó que este evento es el primero que se realiza sin Hugo Chávez y que el objetivo de estos congresos es afinar la ideología a diferencia de sectores opositores Ellos están manipulados por los grandes poderes cada uno de esos partidos responde a un grupo de la burguesía económico otros responden a grupos transnacionales y ahí están se pararon se fueron ahora nosotros seguimos sentados nuestro diálogo es aquí con ustedes el diálogo es permanente y sin embargo seguimos sentados a ver si ellos entre ellos que tienen un montón de rollos internos se quieren volver a sentar bienvenido pero si no quieren igual nos da Enfermeros del hospital materno infantil de los jardines del Valle aquí en Caracas trancaron la avenida intercomunal para exigir el pago de sus sueldos y denunciaron que tienen más de seis meses sin cobrar 104 profesionales del equipo de enfermería del hospital materno infantil del Valle se apostaron a las afueras del centro de salud para exigir a la directiva la cancelación de todas sus quincenas caídas y denunciaron que además de no cobrar sus salarios tampoco han recibido el ticket de alimentación ni ningún otro beneficio hay gente que tiene hasta ocho nueve meses sin cobrar no les quieren reconocer de hecho muchos meses o sea nos quieren pagar cuatro o tres meses lo que a ellos les da la gana no tenemos respuesta del director no tenemos respuesta del ministerio de salud no tenemos respuesta del distrito capital de barrio adentro nadie nos da una respuesta concreta de qué pasa con nuestro pago por ahora no han decidido suspender la atención a los pacientes del hospital pero amenazaron con declararse en huelga de brazos caídos si no reciben en las próximas horas una respuesta a sus exigencias el canciller de la república elías jagua durante su intervención en la reunión extraordinaria de cancilleres de la oea instó a las naciones suramericanas a integrarse en un solo bloque para potenciar el sistema financiero internacional jagua manifestó apoyo a la nación argentina y criticó las recetas económicas que intentan implementar en la nación sureña destacó que la región debe alinearse en y fortalecer el banco del sur además de crear un sistema judicial y penal latinoamericano hagamos más que un llamado pongámonos en la tarea imperiosa de rediseñar el sistema económico financiero internacional este no puede continuar desvaneciéndose al mundo del trabajo y la producción carcomiendo el derecho soberano de nuestros pueblos al desarrollo integral unidad latinoamericana para enfrentar los desafíos económicos el director de Corpo Salud en Aragua Luis López informó que en esta entidad solo existen tres casos confirmados de chikungunya y uno por confirmar Zulimar Dudamel nos tiene el reporte López se resaltó que los pacientes están bajo tratamiento indicando que no debe existir motivo de alarma dentro de la colectividad e igualmente desmintió las cifras ofrecidas por el presidente del colegio de médicos en la región Ángel Sarmiento donde indicaba que sobrepasaban los 20 casos es falso es falso un poco de cosa que está diciendo y nosotros continuaremos trabajando los casos detectados donde fueron fueron en Zamora y en alguna parte del centro de la ciudad de Maracay se hicieron 2030 visitas casa por casa en cuanto al dengue aseguró que en la semana 26 se mantienen en control y éxito igualmente afirmó que en la región ya cuentan con la vacuna del neumococo y que la misma está siendo aplicada de manera gratuita la tenemos disponible hay más de 20 mil dosis distribuidas en todo nuestro sistema que también estamos luchando contra el dengue que está absolutamente bajo control y que seguimos en seguridad y éxito afirmó que tanto médicos como personal de salud se encuentran abocados para asistir y brindar información sobre estos vectores a la colectividad en los diferentes municipios manera de evitar que continúe avanzando la proliferación del mosquito desde la sede de Corpo Salud en Maracay, Estado de Aragua Zulimar Dudamel Noticiero Benevisión Bueno amigos es tiempo de hacer una nueva pausa Así es y cuando vengamos Shakira dice presente La cantante colombiana encabezará clausura del Mundial 2014 7 de la mañana 39 minutos en el estado Lara transportistas paralizaron por 4 horas las actividades del terminal terrestre en Barquisimeto para exigir mayor seguridad Lirio Pérez nos informa Las 68 líneas extra urbanas del terminal de pasajeros de Barquisimeto dejaron los andenes solos la mañana de este jueves Choferes aseguran que una ruta es blanco de hasta 10 atracos por día Hay un microbus y un vehículo por puesto desaparecidos Nosotros no nos vamos a cansar de exigir lo que dice la constitución que nos tienen que dar seguridad a los bienes y a las personas que están en el sistema de transporte todos los usuarios del sistema de transporte tienen que tener seguridad todos los choferes que trabajan porque no andan echando bromas andan trabajando buscando sustento prestandole un servicio a la colectividad Los más perjudicados fueron los viajeros que se convirtieron en empresa fácil para los llamados piratas Estoy bastante molesta ¿Cómo es posible que por culpa de algunos delincuentes nosotros los venezolanos estemos pasando por esta travesía para poder llegar a Valencia? Según los choferes por cada unidad abordada por charleros son robados 10 pasajeros Conductores afirman que la delincuencia opera libremente en el terminal de Barquisimeto incluso con presencia permanente de la Guardia Nacional Policía Nacional Regional Municipal de Iribarra en el Tránsito Terrestre Desde el Estado Lara Lirio Pérez Noticiero Venevisión En Táchira el CICPC investiga la vinculación del asesinato de la estudiante de arquitectura de 22 años con el secuestro del hermano de la víctima ocurrido hace 6 años Javier Faría nos amplía El CICPC recolectó evidencias en Loma del Viento lugar donde fue asesinada Bárbara Vivas Moreno era el segundo secuestro de la estudiante su hermano sigue en cautiverio desde el año 2008 plagio donde muere un ex recluso del CPO Ella sale de la universidad el día viernes con destino desconocido Nosotros nos imaginamos que se dirigía a su vivienda a su residencia y obviamente no sospechamos nada Entonces por eso mismo a nosotros se nos hace un pelo confuso Estudiantes y amigos realizaron una cadena humana para exigir justicia en el Santiago Mariño donde estudió la víctima Al dolor de esa familia que ni siquiera la pudo velar porque imagínense cómo la encontraron fueron directos a enterrarla y en verdad nos indigna demasiado esta situación Compañeros de estudios y amigos de la víctima anunciaron que en las próximas horas acudirán a la sede del Ministerio Público en la entidad para exigir celeridad en las investigaciones En Táchira Javier Faría Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión nuevamente fue reconocido En esta oportunidad el Consejo Municipal de Chacao reconoció la labor informativa de nuestras reporteras Claudia Andrade y Carla Salcedo En un emotivo acto celebrado en el Centro Cultural Chacao los concejales de este Ayuntamiento Capitalino resaltaron el trabajo y dedicación que día a día realizan los comunicadores sociales por informar al pueblo venezolano Lo vemos como unos líderes unos líderes de la comunidad con los cuales tienen una gran visión tienen credibilidad valores e integridad y tienen una actitud positiva que es tan importante hoy en día que la población siga Nuestras compañeras Claudia Andrade y Carla Salcedo manifestaron su agradecimiento por esta nueva distinción que las compromete a seguir informando al país Y sobre todo que destacan la importante labor que tenemos los periodistas en la democracia porque en la medida de que nosotros podamos informar con más libertad pues los venezolanos podrán defender mejor sus derechos Nos comprometemos a trabajar por el país y nos comprometemos a trabajar por la información tratando siempre de que todo el país tenga las dos visiones de una misma noticia Bueno amigos y también el Consejo Legislativo del Estado Huarico otorgó el votón honor al mérito a nuestro corresponsal en la entidad Eliezer Hernández Durante una sesión solemne a propósito del día del periodista los legisladores regionales reconocieron la labor que desempeña Noticiero Benevisión en esa entidad llanera Noticiero Benevisión está siempre presente en todas las actividades tanto públicas como privadas de todo el acontecer de todas las instituciones de todas las asociaciones y organizaciones que hacen vida en el Estado Huay Para el equipo de Noticiero Benevisión este nuevo reconocimiento es un estímulo para seguir en búsqueda del equilibrio informativo y llevar hasta sus hogares la información justa y balanceada De igual manera en el Estado de Monagas nuestra compañera Betsy Betancur recibió la orden Ciudad de Maturín por parte de la Cámara Municipal Este distinguido organismo resaltó la labor de nuestra periodista quien a diario se esfuerza por llevar a sus pantallas información justa y balanceada Esta nueva distinción compromete aún más a Noticiero Benevisión a seguir trabajando por el país Felicitaciones a nuestra compañera Bueno amigos y cambiamos de tema y comenzamos con la información internacional En Estados Unidos un sondeo reveló que el presidente Barack Obama es el peor mandatario en los últimos 70 años en la historia de ese país Según una encuesta de la Universidad de Kinnipiak de 1.446 votantes entrevistados 40% dijo que Obama había sido peor presidente que George Walker Bush mientras que solo 8% lo considera mejor desde la Segunda Guerra Mundial Los votantes dicen estar insatisfechos con su manejo de la administración en temas que van desde la economía a la política exterior En Brasil al menos dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas tras la caída de un viaducto sobre varios vehículos en Belo Horizonte capital del estado Minas Gerais Según fuentes oficiales el viaducto que se encontraba en construcción se desplomó sobre parte de un autobús y varios camiones de la obra y un vehículo que circulaban por la avenida número 1 en el barrio Sao Joao Batista En Estados Unidos la tormenta tropical Arthur ganó fuerza y se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico 2014 Arthur se desplaza a 120 kilómetros por hora está a 175 kilómetros al noreste de Cabo Cañaveral y a 380 de Charleston en Carolina del Sur Bueno y en breve encuentro definitivo Uno de los nuestros se va hoy La local Brasil se mide a la sensacional Colombia ¿Quién quedará eliminado? Bueno amigos el equipo campeón de Benevisión continúa con la emoción del Mundial Brasil 2014 Este viernes se inician los cuartos de final con dos partidos de infarto Francia va a enfrentarse a Alemania y la histórica colombiana se medirá ante el anfitrión Brasil Pero bueno vamos a dejar que sea Jesús Marín quien nos dé todos los detalles Buenos días Hola que tal amigos finalmente llegan los cuartos de final de esta Copa del Mundo Brasil 2014 que arranca con dos duelos continentales Francia ante Alemania dos de los grandes favoritos en esta Copa del Mundo Brasil 2014 y el duelo suramericano Brasil ante Colombia el equipo anfitrión ante el que ha sido quizás el equipo que mejor ha jugado a lo largo de todo el certamen la selección neograina muchas cosas hay que decir sobre este desafío entre Brasil y Colombia primero bueno por lo que significa tener al equipo anfitrión buscando su pase a la ronda semifinal y quizás el temor que han mostrado muchísimos aficionados hay muchas cosas que comparar por ejemplo en el tema de los jugadores dos grandes figuras mientras Neymar es la gran estrella de la selección brasileña es la gran figura publicitaria de esta Copa del Mundo llegó con la etiqueta de superestrella pues la selección colombiana ha mostrado a una figura que se ha consolidado y ha ganado el cariño de todos por sus goles y por su manera de jugar hablamos de James Rodríguez ha sido una pieza importante a lo largo de todos los encuentros de la selección colombiana y con sus cinco goles comanda el liderato de goleadores de esta Copa del Mundo en cuanto a estadísticas Colombia y Brasil se han enfrentado 25 veces la Uriberde ha ganado 15 desafíos Colombia tan solo dos con ocho empates pero hay un punto interesante Brasil le tiene 39 años sin perder en su casa desde el año 1975 pero en lo que significa la rivalidad Colombia y Brasil sepan que Colombia tiene 23 años sin ganarle a la selección brasileña pero otro punto a favor del equipo neogranadino Colombia tiene 11 años sin perder con Brasil esto nos demuestra la paridad lo que han sido los enfrentamientos entre estas dos selecciones a lo largo de estos últimos años y lo que puede suceder entonces en Fortaleza con ese partido por el boleto a las semifinales de Brasil en 2014 también hay un duelo interesante entre los técnicos por el lado de Brasil Luis Felipe Escolar y Felipao un técnico estricto rígido y bueno con una experiencia tremenda a nivel de mundiales al igual que el argentino José Pekerman tomó la batuta del combinado neogranadino y pues buena parte del éxito y el crecimiento futbolístico de Colombia del orden y de la disciplina que ha mostrado Colombia a lo largo de estos últimos tiempos ha sido precisamente gracias a la batuta de José Pekerman así que la mesa está servida para un gran desafío lo que puede significar para la afición brasileña ver como su selección se puede despedir del mundial si no juega bien y lo que puede ser para Colombia seguir haciendo historia en esta copa del mundo toda la afición obviamente buena parte va a estar a favor de Brasil aunque han sido miles y miles los colombianos que han llegado en estas últimas horas para upar a la selección neogranadina el punto interesante bueno muchos este jueves aprovecharon el día de descanso para visitar al Cristo de Corcovado algunos dicen que será el jugador número 12 en la selección brasileña veremos que sucede lo pronto hay que decir arrancan los cuartos de final y ya este viernes tendremos a los dos primeros equipos clasificados a la ronda semifinal de Brasil 2014 yo soy Jesús Marín dando este reporte esta visión de lo que pueden ser estos dos primeros desafíos de cuartos de final en esta copa del mundo volvemos con ustedes a Caracas adelante muchísimas gracias a Jesús bueno y al fútbol aunque estuvo de descanso todavía tiene mucho para contarles en la siguiente entrega Guales Camansi les va a dar una mirada más allá del terreno de juego con canciones para los jugadores tristeza por la partida figuras sexys y más como parte del menú que se ha servido antes del pase a cuartos de final hay que reconocer que esta edición 2014 del mundial de fútbol nos ha mantenido en tensión con cada juego y demuestra que no hay rivales pequeños a pocos días de conocer al ganador las lágrimas y caras de tristeza de los que no pasaron de octavos ha llegado a la piel de los futbolistas de la selección chilena Mauricio Pinilla se tatuó la jugada que por un momento pudo salvar la clasificación de Chile otros como el técnico de Argelia recibieron el abrazo consolador de sus muchachos en una imagen de unión y equipo el presidente de Estados Unidos Barack Obama sacó tiempo de su agenda y llamó a los muchachos de su equipo hombre yo solo quería llamar y decir que ustedes nos hicieron sentir orgullosos muchas gracias ustedes lo hicieron también como aquellos cuyo el primer deporte es el fútbol los mexicanos se van del mundial y nos dejan de recuerdo las expresiones y poses de su técnico Miguel El Pío Herrera lo que sí no podemos dejar pasar son los cuerpos torneados de quienes han dejado todo en la grama el romance parisino llega bien representado en cada abdominal de Oliver Giraud digno delantero de la selección francesa y el hombre del selfie con la canciller alemana Angela Merkel es Lucas Podolsky de 29 años y un 89 de altura vestido de naranja o sin camisa los frutos de Holanda los tiene Wesley Snyder de las entrañas de los diablos rojos de Bélgica surge Eden Hazard con apenas 23 años y nos vamos a Latinoamérica con el favorito de Brasil Neymar entre los más jóvenes de este mundial no solo es todo una revelación en las redes sociales es muy seguido por todas las fanáticas la sorpresa de Brasil 2014 son los ticos de Costa Rica de la mano de Cristian Bolaños y más al sur del continente llegamos a Argentina pero no para hablar de Messi sino de Ezequiel Lavesi aquel que en pleno partido le jugó una broma a su técnico lanzándole un poco de agua este sex símbolo ha sumado tantas miradas que en Facebook se creó un fanpage el 25 de junio titulado movimiento para que el pocho Lavesi juegue sin camiseta ya lleva más de 300 mil likes en la contraparte ellos los fanáticos pidieron lo mismo pero con su novia Janina Escrepante y ahora sí mi favorito James Rodríguez colombiano 22 años goleador a quien la cantante Rijana le escribió un tweet que decía Rodríguez él es solo un bebé y su tocayo el gran Lebron James se expresó y dijo viendo el partido de Colombia pienso que ya tengo mi jugador favorito del mundial obviamente su nombre es James y no queda allí por ese pase a cuartos el dúo colombiano Inténtalo Carito le dedicó una canción James pensé que este día llegaría James pensé que un día en cuartos estaría James pensé que James tanto bien a mí me haría James pensé que en un partido tanto gritaría Juan Escamansi Noticiero Benevisión muy buenos días para ustedes chicos amigos buen día para todos desde ya comenzamos estrenos y estrellas matutino Shakira promete cerrar el mundial por todo lo alto la cantante colombiana quien por tercera vez participa en un mundial despedirá el evento junto al brasilero Carlinhos Brown con su tema La 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 Shakira está muy emocionada ya que aseguró entender lo que significa la copa para mucha gente en este día también estarán presentes el guitarrista mexicano Carlos Santana el rapero haitiano estadounidense White Cliff y el brasileño Alexander Pires para interpretar uno de los temas oficiales de la copa del mundo en la película Libertador protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez están presentes el amor la guerra y la traición recreando un viaje latinoamericano totalmente visual e imaginario mostrando a Simón Bolívar desde su perfil más humano con la dirección de Alex de la iglesia Messi cuenta la historia del astro argentino combinando escenas de ficción con entrevistas de entrenadores periodistas y jugadores que lo acompañaron hasta consagrarse como uno de los mejores jugadores de la historia Italia habló sobre su campaña en contra del bullying la mexicana quien fue víctima del acoso cuando niña habló sobre la iniciativa para esta campaña darnos cuenta de cómo puede ser que México se colocó ya en el primer lugar mundial con el mayor índice de bullying en el mundo entonces el deceso de los estudiantes es choqueante y Lindsay Lohan denuncia que fue copiada en un videojuego la actriz y cantante introdujo una demanda a los creadores del popular Grand Theft Auto alegando que se tomó su imagen voz y estilo de vestir sin su permiso en el juego el personaje de Lancey Jonas debe ser salvada por paparazzis la nueva entrega del planeta de los simios promete no decepcionar a sus fanáticos el film está ambientado en los últimos días de la civilización de los humanos en los alrededores de San Francisco sitio que será fundado por el líder de los primeros monos inteligentes César la guerra de esta manera llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana muchísimas gracias Federica amigos así llegamos al final no olviden la cita es a las 11 y 30 y la otra a las 3 de la tarde dos juegos de infarto bueno no se lo pueden perder además con el 11 campeón del equipo de bendición así es llegamos al final noticiero de bendición que la de 4 reporta y ustedes deciden feliz fin de semana